El Corporativo Inmobiliario Industrial Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en México. Actualmente cuenta con 104 propiedades ubicadas en barques industriales modernos de 12 estados de la República. En abril de este año anunciaron su instalación en Claxcala. El pasado 4 de julio inició la edificación de Vesta Park Claxcala 1 en Ciudad Industrial Chicotenca 2, municipio de Huamantla, con la colocación simbólica de la primera piedra por parte de autoridades estatales, municipales y empresarios. En el evento se presentaron dos videos, uno de la promoción de Claxcala para la instalación de nuevas factorías y el otro sobre el espacio que Vesta desarrollará. La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Adriana Moreno Durán, dio la bienvenida a la empresa del Estado. Dijo que este tipo de acciones es gracias a la coordinación de esfuerzos del gobierno federal, estatal y municipal para llegar a la competitividad. El desarrollo de Claxcala es un hecho. Es un hecho que se refuerza día a día con las acciones que la actual administración que preside el gobernador Mariano González Salud va consolidando en cada uno de los momentos que hemos logrado conjuntamente con el sector empresarial realizar. Todo esto nos ha permitido alumbrar, y lo han visto en el video, el éxito de todos y cada uno de los proyectos que hemos emprendido con las nuevas empresas. En Claxcala sabemos que el desarrollo de la cadena de proveeduría que abastece al sector automotriz es el gran objetivo y es la gran realización. Estamos a sólo 17 kilómetros del complejo industrial de Audi que junto con las nuevas carreteras nos acercan oportunamente a este gran desarrollo. El parque vertical será principalmente para atender a los proveedores del ramo industrial de la nueva planta Audi en San José, Chiapa, Puebla. El alcalde de Huamantla, José Alejandro Aguilar López, expresó que la fusión del capital humano, económico y tecnológico dan como resultado el desarrollo de los pueblos. En el estado de Claxcala tenemos la capacidad con nuestra gente, tenemos excelente mano de obra, tenemos un buen ambiente laboral, sindical y quiero decirles que en el municipio de Huamantla, a lo que a nosotros nos compete, que son los servicios públicos, procuraremos siempre tenemos y ofrecernos con la mejor calidad. En que este día estemos aquí presentes, la verdad, como Huamantleco, como Tlaxcateque, como Mexicano, me enorgullece. Me enorgullece porque el sector empresarial apuesta acá a la inversión de nuestro país, acá en Tlaxcala, acá en Huamantla. El proyecto contempla tres edificios desarrollados en 50 mil metros cuadrados de área rentable en una reserva territorial de 11.3 hectáreas, donde la inversión será de 290 millones de pesos. El presidente del Consejo de Administración del Corporativo Inmobiliario Avesta, SADCB, Lorenzo Vero Corona, destacó que esta inversión contribuye al fortalecimiento de la competitividad de México. El desarrollo de parques en Tlaxcala va en paralelo con el posicionamiento de México como uno de los países más atractivos para la inversión en manufactura y logística del sector automotriz en particular. Las ventajas competitivas del Estado de Tlaxcala, como son su fuerza laboral, calificada, ubicación geográfica estratégica, estabilidad laboral, seguridad e infraestructura, empacan con las necesidades de empresas automotrices establecidas en la región para atender sus cadenas y su ministro. Por nuestra parte, Vesta es una empresa pública mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario industrial con presencia en 12 estados de la República y fue en Tlaxcala uno de los primeros estados en los invertidos. Contamos con cerca de 100 clientes y un portafolio de más de 1.000.000 de metros cuadrados enfocados a los sectores más dinámicos del país. De manera muy especial, el sector automotriz, el cual representa el 33% de nuestro portafolio. La ubicación de Vesta Park Tlaxcala uno permite el rápido acceso a la carretera federal 136 que conecta con el Arco Norte y con nuevos accesos que se construirán. El jefe del Ejecutivo estatal, Mariano González Arur, enfatizó que la administración se propuso recuperar la confianza de los inversionistas, que son los que generan empleos, por lo que a la mitad del camino Tlaxcala es otro. Rehabilitamos la red carretera estatal, mejoramos y ampliamos la infraestructura del sector educativo y del sector salud. En solidaridad y sin distingo alguno, dotamos de servicios básicos a todos los municipios del Estado. A tres años de administración del gobierno estatal, Tlaxcala ofrece un entorno de tranquilidad social y laboral, sin gravámenes sonerosos, con certeza jurídica, pero sobre todo con atención personal. Gracias a las reformas visionarias impulsadas por el presidente Andrés Peña Nieto, mejores tiempos llegan a México y Tlaxcala vuelva a estar en el área nacional e internacional. Aseveró que el Estado es más fuerte y competitivo, con nuevos capitales para crecer económicamente. En el evento estuvo presente el vicepresidente de Relaciones Unidas Peña Nieto. En el sentido social, con constancia, con esfuerzo, Tlaxcala ha retomado el rumbo para convertirse en referente exitoso, con estabilidad y potencial de crecimiento en el corazón de la megalópolis. Enhorabuena para todos, enhorabuena para Vesta. Bienvenida, bienvenida esta empresa a Tlaxcala. En el evento estuvo presente el vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen de México, Tomás Karin, el director ejecutivo de proyectos de inversión ProMéxico, Juan Pablo de Nigris Moreno, la directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, Claudia Ávila, además de funcionarios estatales y federales. Leonel López, Sistema de Noticias.